Son convenios con contratación de trabajadores para el desarrollo de obras de carácter municipal, también aprovechar esas obras y hacerlas en los colegios, como es este caso el Pablo Neruda, en el que se ha hecho una obra importante de revestimiento de muros, es un proyecto de trabajo en piedra y a la vista está que el colegio está mucho mejor con ese nuevo revestimiento. La ideal de estos proyectos es que se combina, son del Servicio Canario de Empleo, se combina la formación al alumnado desempleado con la práctica y la práctica que se haga en espacios públicos y este es el caso de este colegio.